¡Hola a todos! Aquí Karina, Karina Klemets, de Chamay Aceites. Hoy os voy a compartir una receta sencilla para hacer tu propio desodorante en casa de forma natural. Esta versión es un desodorante en crema que lo puedes meter en un frasco vacío que tengas y entonces te la aplicas con los dedos. Si prefieres una versión rígida, simplemente le añades una cucharada de virutas de cera de aleja, cera de aleja natural, fundida baño María con los otros ingredientes y puedes utilizar un desodorante en stick que tengas vacío y rellenarlo. De esta forma se solidifica y lo tienes en stick. Doterra también tiene una versión ya hecha de desodorante natural que la puedes comprar hecha o ahora vas a ver cómo hacerla en casa. Los ingredientes que estoy usando son aceite de coco, ecológico en este caso, bicarbonato que compré a granel en el supermercado y maicena de toda la vida. Esta es la de la versión genérica del supermercado también. Una capsulita de vitamina E y aceites esenciales. Y hay diferentes aceites que puedes usar según tus preferencias de aroma, si eres hombre o mujer y también si tienes alguna clase de molestia en la zona de las axilas. Ahora os explicaré un poco cómo se hace. Ya he medido el aceite de coco, tres cucharadas, junto con el bicarbonato, cuatro cucharadas, y el almidón de maíz, maicena. Estoy pelinando un poco. Y ahora vamos a hacer una pastita. A lo mejor tienes a alguien que, ¡eh! no te lo comas. No te lo comas. A ver, fuera, fuera. Ay, muy bien. Bien. La pastita me ha quedado bastante rígida. Pues, si la quieres un poco más líquida, según te quede más cómodo, aplica un poco más de aceite de coco o le pones un poquito menos de almidón. Un cuchillo afilado para tirarle aquí la vitamina E, que dice que es muy buena para piel, tiene muchas propiedades. La estrujo. Y, en este caso, os cuento. Lavanda va genial si tienes la piel irritada porque te afeites, por ejemplo, te hayas depilado. La melaleuca también. Y también va bien para los granos. A mí me gusta mucho el aroma de melaleuca. Voy a ponerle cinco gotas de melaleuca. Y después, Clarissage, si tienes olor fuerte por problemas hormonales, o, digamos, desequilibrios hormonales, también le puedes poner Clarissage. Le voy a poner cuatro gotas porque es muy... tiene un olor a flores bastante fuerte. Y, entonces, la voy a equilibrar un poco con cedro, que es un aceite que me gusta por el olor a madera. Y, entonces, equilibro el aroma. Le voy a poner tres gotas. Puedes poner entre 10 y 15 gotas según te guste. Y, después, voy a poner en el vídeo instrucciones de qué aceites podrías elegir, según lo que te interese. Removemos un poquito más. Y esto ya está. Y ahora lo metemos en un tarro vacío. ¡Listo! Pues, ya tienes hecho tu desodorante. Ahora le ponés la tapa y listo. A usarlo como te guste. ¡Si te guste! Si te ha resultado útil este vídeo puedes compartirlo con tus amigos, también te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguno de los nuevos vídeos que cuelgo cada semana y gracias por seguirme. Tienes más información y recetas en la página chamayaceites.eu Que tengas un buen día.